Llegó el momento de darle la gran despedida a la bodega Tengo que acumular todo esto en muy poco tiempo Recién empecé, me falta pero puf No, no, no No, no, no Acaba de amanecer Y creo que no llevo ni la mitad Esto es un desastre Y esto no es nada, ahí están las cajas ordenadas en teoría Estoy presionando un poco y estoy decidiendo llevarme algunas herramientas que son más grandes El caladero que estaba acá, la sierra de Inglateria que estaba ahí Esta me encantaría llevármela y esa también para algunos proyectos que tengo en mente Pero no está fácil Estas son las bicicletas elegidas para seguir con nosotros en Temuco Finalmente agarré esa porque hay un proyecto que me va a servir y es un proyecto que tengo demasiadas ganas de hacer El caladero, la ingleteadora, llegaron todas por acá Incluso acá hay un soplador de hoja Que creo que para la mantención de la casa puede ser muy útil Y obviamente el parlantito, el parlantito es lo máximo Ya se va despejando todo un poco más y aquí están las bicicletas que probablemente no lo logren La gorda en oferta, mi bicicleta de cabro chico que esta en ningún minuto la alcanzamos a ocupar La hierca, la gorda eléctrica y una flaca eléctrica que está taparada hace un tiempo Acabo de reconsiderar la situación y este me lo llevo de todas maneras La gorda eléctrica y una flaca eléctrica que está tapando en la zona Listo con este, ahora lo que más me da pena es que aparentemente no nos vamos a poder llevar al estudio No creo que esta cosa quepa en el camión A todo esto el único motivo por el que tenemos un camión es por el trabajo de la Valentina Que se le ofrecieron para que pudiera hacer su mudanza Y si no la mayoría de estas cosas que estamos llevando se habrían tenido que quedar acá Las instalaciones eléctricas Otro navegador disponible Ya, ahora si, estas son las bicicletas que se van a quedar acá aparentemente No corrieron con suerte en este viaje quizás más adelante Ya Ya, me niego a renunciar a esta mesa Tengo la, tengo la original acá Voy a tratar de armarla de nuevo, muy rápido Tengo que sacar el motor de acá abajo Y veremos como nos va El tema más grande que le veo es que Esta mesa es demasiado útil Y me la veo comprando otra allá en Temuco Porque no, porque fue lo suficientemente pastel de no darme la motivación de hacer esto Así es que yo la voy a desarmar Ya, desde acá podemos empezar Muy bien Con eso tenemos una herramienta más Y una herramienta más Es una herramienta menos de la que preocuparse de que falte Ya, ahora el router no es lo importante Lo importante es la mesa Muy bien Eso Debería Liberar El motor completo Muy bien Muy bien Venga con papá Vamos a llevar las rodillas Porque las rodillas para esta mesa son útiles Entonces Voy a instalar todo por encima y lo voy a meter adentro Vamos a hacer que baje un poco más Vamos a sacar esto Está subiendo Me necesita que baje Está asqueroso el libro Vamos a sacar esto Ya, el resto es... A ver, no Levantas tú o levanto yo Uh, esta va a pesar ¿Querí que la levante yo? Sí, también Falta ahí, solo 4 más ¿Querí que la levante yo? ¿Querí que la levante yo? ¿Querí que la levante yo? Y ya vamos con nosotros. ¡Ese fue vuestro! No le hicimos daño al camión este. ¿Lo meto yo? Chuta, no me vaya a tocar la cuestión ahí. ¿Va a tocar? ¿Va a tocar? ¡No, pírate, pírate, pírate! ¡Ah, pasó! ¡Felma! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Felma! 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 Son las 12 del día. Hemos estado... corriendo sin parar desde temprano. Así es que... Nos vamos a Timuco. Nos vamos a Timuco. Falta cosas por hacer, sí. No está fácil. Chau. ... ... ... Gracias por ver el video 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 ¡Mierda! ¿Dónde queda la precisión ¿Sie? ¡Suscríbete